Música Bueno, el miércoles 7 de agosto, puede ser como todos los miércoles temprano 8 de la mañana, rueda de prensa luego pues la sesión ordinaria del consejo que también es otra obligación regida por ordenanza que no se puede pues evadir ni se puede postergar en función de esta misma ordenanza salvo pues contingencias mayores luego pues tuvimos aquí la presencia de los delegados del DINAR DINAR es el instituto de datos y estadísticas lo que maneja un poco las registradurías en términos ya más propios y más entendibles estos vinieron pues a hacernos la entrega ya en digital de lo que significa toda la recopilación de las actas de esta municipalidad que fueron pues ya depuradas y fueron prácticamente pues digitalizadas ya en términos técnicos pues ya tratadas sintetizadas y de alguna manera pues tener un archivo ya de la manera más idónea para poder que el tiempo pues no la deteriore es un trabajo realmente fabuloso el que se ha hecho desde Ciudad Alfaro esto viene pues tiene su sede en Ciudad Alfaro y está pues a disposición del público cuando quieran datos sobre estas actas estamos a la disposición para entregarle a gente que tiene pues como norma ver la historia, ver archivos, datos, hechos, etc. entonces el entendido en esto es el ingeniero David Morán el jueves 8 de agosto en Roca Fuerte había una reunión con el señor Ministro de Educación yo había comentado en ruedas anteriores alguna entrevista que la educación prácticamente pues está ya proscrita si se quiere para los gobiernos autónomos descentralizados que ya la parte que nos correspondía antes por la misma ley es decir, la infraestructura, el equipamiento inmobiliario ya eso el ministro ha mandado circulares a todos los rectores y directores de escuelas que se inhiban ya de enviar oficios a los diferentes municipios diferentes municipios del país pidiendo alguna obra de infraestructura básica o alguna obra educacional entonces todo esto va a ser una competencia que inclusive el presidente está enviando una reforma a la ley de los municipios a la asamblea para que este articulado pues ya quede abolido y evidentemente pues el Ministerio de Educación sea el que tenga toda la competencia en el tema educacional me parece bien desde mi punto de vista porque no puede tener una responsabilidad del Ministerio de Educación otra responsabilidad de los GAT otra responsabilidad de cualquier institución tiene que ser unificado y tiene una planificación hasta el 2017 hay que coordinar las obras educacionales que ha hecho bastante y el municipio de Sucre y obviamente pues el Ministerio en función de esta inversión que ha hecho los municipios que posiblemente no le correspondía están haciendo una reposición de todo lo que se ha gastado el 2010, 2011, 2012 y parte del 2013 en educación están haciendo una reposición pero no entregando el dinero sino entregando lo correspondiente a esta inversión en obras para el Cantón que igual no va a suplir todas las necesidades que existen pero en todo caso viene a ser una contribución muy especial que el gobierno va a invertir alrededor de 16 millones en la provincia de Manaví para efectos de esta infraestructura y para efectos de compensar si se quiere esto entre comillas, evidentemente el mismo Estado es el que a la final hace el gasto y compensa posiblemente el gasto que hicieron los municipios pero es en favor de la educación luego pues de esta firma que fue en el Cantón Rocafuerte nos dirigimos al Banco del Estado seguimos trabajando intensamente diría yo en el tema del alcantarillado de Bahía Leonidas Plaza y obviamente pues también el alcantarillado y agua de Pueblito Canita y Charapotó de nuestra querida y legendaria parroquia Charapotó luego nos trasladamos hacia las oficinas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural estamos coordinando lo que será pues el día de mañana, jueves a partir de las 3 de la tarde 3 y media de la tarde de una vez les digo yo voy a llegar un poco atrasado por razones de que mañana jueves tenemos una cita con el Ministro de Agua el ingeniero Walter Solís para el tema agua potable de toda nuestra mancomunidad esta reunión estaba prevista para el día de hoy pero lamentablemente por razones de la agenda del Ministro la han postergado para mañana ir de madrugada y regresar lo más rápido posible posiblemente pues vamos a que los técnicos del Instituto Nacional comiencen esta socialización que es importante que la gente conozca por qué la declaratoria qué significa la declaratoria qué beneficio traerá la declaratoria y qué compromiso tendrá la declaratoria de Ciudad Patrimonial el centro histórico de nuestra ciudad todas estas cosas necesitan aclaraciones, necesitan inclusive pues decirle a la gente en términos ya más comunes decirle cuál es la práctica en la práctica el beneficio que causa esta declaratoria no es una membresía solamente es un compromiso muy serio para la ciudad y obviamente pues esto va a traer mucho apalancamiento con muchas cosas que son beneficiosas para nuestra ciudad y obviamente irradiándola para el cantón si las circunstancias lo permiten en el futuro estamos también trabajando en ya creo que el día viernes 16 se cierra ya el concurso para la restauración remodelación de la casa americana este es un tema bastante importante para la ciudad luego pues el 10 de agosto viernes un día pues también de grandes recuerdos históricos para nuestra patria pero nosotros aquí tenemos que trabajar igual tuvimos una reunión con la auditoría interna la auditoría interna es un tema un tema que se maneja en todos los municipios en función de las regulaciones que tiene nuestro estado no solo es conocer irregularidades sino también pues darnos recomendaciones para que no se cometan alguna anomalía para que no se cometan imperfecciones para que se hagan las cosas como la ley determina luego pues tuvimos que ir a la inauguración de un evento muy importante para la ciudad era el primer encuentro de la red nacional del centro de atención integral a la violencia intrafamiliar o explotación sexual es un tema organizado por por esta municipalidad con el concurso de muchas agrupaciones que defienden al género y que justamente pues este tema de la violencia intrafamiliar o explotación sexual pues un tema muy en moda muy en boga y que las mujeres pues los grupos de feministas defienden con mucha interés un evento muy importante luego nos reunimos a las 11 de la mañana aproximadamente con un grupo del barrio San Jorge estamos trabajando en el tema de las brigadas comunitarias alarmas comunitarias botones de pánico todo lo que tiene que ver con la seguridad ya dirigiéndolo a sectores específicos el barrio San Jorge ya se está diseñando una forma de poner las alarmas comunitarias como lo se ha hecho en la Marianita de Jesús esperemos que esto nos dé resultados y un poco pues parte del engranaje que tiene que ver con la lucha contra la delincuencia luego pues atendimos a los compañeros del Rotary Club de nuestra ciudad ellos andan muy empeñados en un poco pues mejorar las condiciones del parque infantil evidentemente pues faltan hacer algunos arreglos faltan algunas condiciones para que los niños se sientan bien y obviamente los padres seguros de que sus niños están pues en un espacio realmente seguro y cómodo entonces estamos trabajando justamente pues la tarde de ayer también ya tuvimos una reunión de orden técnico para emprender en mejoras dado pues que la mayoría de parques de aquí se han podido intervenir con las dificultades posteriores que es pues la falta de líquido vital que hace el cespado o todas las áreas verdes pues a veces sufran algún deterioro pero de alguna manera estamos trabajando y bienvenida siempre la presencia de los compañeros Rotary luego pues tuvimos una reunión con algunos estudiantes de la Facultad de Fisioterapia de Lulian algunas cosas apoyo para seguir en su proceso de formación y evidentemente pues colaborando con la comunidad que eso es lo importante traduciendo todo su conocimiento a favor de los sectores que necesitan y que más a veces pues requieren de estas ramas de la medicina o sea la fisioterapia es un tenglón importante dentro de la medicina de rehabilitación luego pues atendimos al delegado local del SECAT que pues es el instituto que capacita a muchas personas estamos tratando de con la municipalidad hacer un convenio capaz de también capacitar a los empleados del municipio yo tuve una reunión muy importante con el padre Benjamín Ramos donde estamos conectándonos con SECAT o nos vamos a conectar con SECAT para ver también como ciudadanos que necesitan rehabilitación de alguna manera por alguna de las fallas que tiene el ser humano podamos intervenir con el SECAT y obviamente capacitarlo para que aprendan algún oficio estamos en eso también ayer una reunión muy importante con el padre párroco de nuestra ciudad luego pues en los bingos tuvimos que cosas personales entre esas pues asistir a sepelios de amigos que han fallecido tuvimos el deceso del papá de nuestra querida tesorera la señora Teresita Espinoza sentidas condolencias para toda su familia el lunes 12 de agosto pues atendimos al público obviamente primero perdón hice un recorrido por la ciudad luego pues atendimos al público tuvimos también aquí la presencia de unos técnicos holandeses que vinieron a observar la planta de tratamiento de residuos sólidos y obviamente ver qué posibilidad hay sobre la extracción de gases para promover la energía eléctrica según el informe preliminar el suelo que tenemos parece que no almacena muchos gases y da la impresión de que no tiene las condiciones para hacer estas plantas pero sin embargo fueron muy posicionados que Bahía es una ciudad que tiene bastantes condiciones que ha hecho un trabajo excelente en cuestiones de residuos sólidos y fuimos asignados precisamente por parte del ministerio en uno de los 10 municipios que han sido escogidos para ver si hay posibilidades de esto pero lamentablemente parece que no va a ser factible inclusive pues ellos prometieron en otros rubros en otros en otros ítems posiblemente ayudar a esta municipalidad el martes 13 de agosto pues como todos los días martes a las 8 de la mañana también se está haciendo una sana costumbre se reúne el consejo cantonal de seguridad consejo cantonal de seguridad que forma parte no solamente el alcalde y el municipio sino instituciones como los jueces los fiscales el sacerdote la policía la marina salud en fin somos parte también casi paralela con el COE pero hacemos una reunión doble reunimos consejos cantonales de seguridad y estamos en el proceso de seguimiento de los puntos que se trataron en la asamblea o los puntos que se lanzaron como peticiones en la asamblea que se hizo pues el mes que pasó en todo caso estamos ahí tuvimos ayer inclusive el día martes próximo el padre Benjamín va a venir a la asamblea él no ha podido asistir pero todo va a venir a esta reunión de los martes para efectos de hacerle seguimiento a todos los planteamientos que se han hecho a las autoridades de gobierno autoridades municipales autoridades de diferentes organismos que es necesario que acudan en ayuda para combatir este mal que se llama delincuencia luego pues asuntos administrativos con la gerenta o mejor dicho con la veterinaria del camal de Charapotó viendo los puntos ya el camal de Charapotó está restaurado está remodelado está hecho prácticamente nuevo esperemos ya la ordenanza para ir paralelamente también teniendo un aporte de los señores que hacen sus faenas para nosotros poder sustentar ese camal luego recibimos a un viejo amigo que fue ministro de Bienestar Social el doctor Rubén Valverán luego pues ya a la tarde tuvimos una reunión de trabajo con varios obreros personas que andan buscando cómo ganarse la vida y luego pues me reuní como decía con el padre Benjamín Ramos asuntos de la marcha y asuntos también de orden personal y también preparando para la fiesta del 23 de septiembre yo creo que eso en grosso modo es el resumen de esta semana mis queridos amigos ¡Gracias!